¡Vamos, que ya estamos en el horario de Buenos Vecinos! Bueno, le voy a contar una historia de vida, una historia de inocencia, de pureza, una historia cándida, Marce. Me gusta. Eso, si está por casar la señorita, iba a verle a la abuela, preocupada, abuelita. Vos sabés que me estoy por casar y a mi novio le dije que esa noche yo iba a estrenar todo. ¡Uuuh! Digamos que ya tenía algunos kilómetros. O sea, ya le había hecho los servis, había rotado las gomas. O sea que no venía de estreno todo. No, se venció la garantía, Marce. Dice, no te preocupés. ¿Qué le dice la abuela? Eso le dijo, no te preocupés, yo te voy a contar lo que hice con el abuelito. En ese día yo fui, compré una tramperita para ratoncitos, la puse en la cama y en el momento culminante la accioné, se sintió ¡clin! Y el abuelito dijo, ¿qué es eso? Dije, es la palomita de la pureza que se va. ¡No! ¡Un momento hermoso! Uy, la flaca va a hacer lo mismo. Se va a comprar una trampa a la trampería. Dice, deme una trampa para la huchita. Dice, no tengo trampa. Y bueno, ¿qué le queda? Y tengo trampa, a ver, hay para jabalí salvaje del monte, animal de 700 kilos. Pero hace ruido. ¡Uh! Hace un ruido. Demela, la lleva con una soca, la meto debajo de la cama. ¡Fiesta! ¡Yupi! Llega el gran momento, entran ahí a la cama y en el momento culminante la flaca caza la palanca. ¡Clang! Mi vida, ¿qué fue eso? ¡Y es la paloma de la pureza que se va! Bueno, ¡decile que vuelva que se llevó mi gallina! ¡Ayuda! ¡Ajuda! 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 ¡Ajuda!